Muy buenas a todos y a todas, bienvenido una vez más a mi canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Grecia. Si te quieres suscribir, suscríbete. Si me quieres regalar un me gusta, te lo agradeceré. Y si no quieres ninguna de las dos cosas, pues bienvenidos y muchísimas gracias por verme. Y empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre unos productos de Catriz que he estado utilizando varios días. Catriz es una marca low cost que tiene productos de cuidado facial y maquillaje. Y como no había probado nada de esta marca, decidí comprar unas cositas que ya se me habían cavado en mi rutina facial. Y el primer producto que probé de Catriz ha sido este. Es un limpiador facial que se llama Sensitive. Este limpiador facial, que es un gel apto para piel sensible y ayuda a limpiar y desmaquillar el rostro. Textura al contacto con la piel. Se transforma en aceite facilitando la limpieza. Contiene aceite de girasol, glicerina, agua, aceites vegetales y vitamina E. Es lo que nos dice la marca. Ya os voy a mostrar la textura del gel. Es una cremita muy pastosita que al contacto con la piel, si os pueden ver, se transforma en aceite. De la misma forma que se transforma en aceite, cuando nos colocamos agua, emulsiona. Empieza a ser como una agüita lechosa y limpia en profundidad la piel. También nos dice la marca que sirve como desmaquillante, cosa que no he probado aún. Pero para limpieza de la piel, extraordinaria. Limpia muy, muy suavecito, muy sutil y especialmente para las pieles sensibles. Como están ricas en aceite y en vitamina E, ayudan a estas pieles a no tener una emulsión agresiva. Os colocaré por acá o por aquí el precio de estantería. Este producto creo que lo van a descontinuar porque lo compré en muy bajo precio. Y la chica me dijo que unos productos de Catriz, que por cierto los tengo aquí, lo van a descontinuar. O sea que no lo van a volver a sacar más. Se puede utilizar por la mañana y por la noche. El envase nos dice que su caducidad es de 6 meses y tiene 100 mililitros. Dice que tiene glicerina, agua y emulsiona y aceite de vitamina E. Sensitive de Catriz. Después que nos limpiamos la cara por la mañana, o sea por la noche, el siguiente paso es el serum. El serum que estoy utilizando es de la misma línea de Sensitive, prebióticos. También os colocaré en pantalla el precio del serum. Los prebióticos son los que nos ayudan a proteger la barrera cutánea de la piel de contaminación externa. Es un serum facial que es lechoso. Las marcas nos dicen, es un serum para pieles deshidratadas, muy hidratante. Y para pieles secas y sensibles. Un complejo de prebiótico y probiótico al 2%. Catriz Sensitive Mil Serum. Hidratante. Apoya a fortalecer el microbioma de la piel y ayuda a restaurar el equilibrio. Además que contiene leche de arroz nutritiva. Su textura es densa, es similar al suero y puede aplicarse en la piel después de la limpieza facial. Antes de la crema. También puede usar como hidratante para piel normal y mixta. Es cruelty free y es vegano. Ya os muestro la textura que tiene el serum. Como dice bien la marca, es una textura lechosa. Ahí os puede ver, es hidratante. O va a dejar un pequeño brillo en la piel. Se absorbe de manera extraordinaria. Es muy suave para la piel. De verdad que sí funciona para la piel sensible porque es un serum muy suavecito. Que se absorbe muy, muy bien. Así queda la piel. Queda una piel muy brillosa con una luz muy bonita. Queda muy luminosa. Ya os digo, el contenido dice también la marca que se utilizan de dos a tres gotitas. Sea por la mañana o por la noche con la piel limpia. Sabéis que es después del gel limpiador. Ya os cuento, tiene una caducidad de 12 meses y tiene 30 mililitros. Así que serum sensitive de Catrice. Los van a quitar. Ya no va a volver a salir más. Si tienes la oportunidad de coger uno, ir a por ello. A mí me ha salido muy barato porque lo están quitando. Así que lo están dejando a un 50% de descuento. El siguiente producto de Catrice también lo van a descontinuar. Nunca había probado una mascarilla nocturna. Me está empezando a gustar a utilizar mascarilla nocturna. ¿Qué hace la mascarilla nocturna? Sellar por completo la hidratación o el tratamiento que no hayas colocado en la cara. Y de igual forma, al día siguiente te levantas, te la quitas y como sella, te dejan la cara más repulposa, más nutrida o más hidratante. La mascarilla es esta, Hydro Overnight. Es mascarilla nocturna. También nos dice la marca que se puede utilizar de día. Nos dice también la marca que se puede utilizar dos a tres veces por la semana. Tiene un 5% de escualeno. Mascarilla facial hidratante. Aplicar de forma uniforme en todo el rostro. Dejar toda la noche sin aclarar. Por la mañana siguiente se aclara. Utilizar de dos a tres veces por semana. Ya os leo un poco de lo que nos promete la marca. Hidratación para la piel literalmente mientras duerme. Durante la noche esta mascarilla facial repone la piel con escualeno un 5%. Que mantiene la humedad de la piel a largo plazo. Y tiene también vitamina C. Utilizar por la noche después de su rutina habitual. De cuidado de la belleza. Masajear suavemente sobre la piel. Y lávela a la mañana siguiente. Como resultado tendrá una piel hidratada, intensa y una piel radiante por 48 horas. Es lo que nos promete la marca. La marca sí que deja una piel muy hidratada. Muy hidratada. Disculpad que mire hacia abajo. Porque no tengo otra forma de colocar aquí la información cuando leo algo en referencia al producto que os estoy mostrando. Ya os digo cuántos tiene la marca. ¿Cuántos mililitros tiene? Mira, tiene una fecha de caducidad de 12 meses. Estos números son extremadamente pequeñitos. Ya casi ni los puedo ver. Tiene los 20 mililitros. Os colocaré por aquí el precio de estantería. Voy a ir a por otra porque es muy pequeñita. Pero muy funcional. Muy buena. Y de esta voy a repetir una y otra vez hasta que la quite. Así que pediré varias hasta que la voy a quitar. Es de color azul. Es textura gel. Es textura gel. Se absorbe. Pero deja la piel muy humentada e hidratada. Con esta textura te vas a dormir y al día siguiente la piel te amanece estupenda. Tengo varios días utilizándola. Volveré a repetir con esta mascarilla. Recordar también que antes de la mascarilla yo utilicé una crema. Lo que pasa es que como no se trata de otra marca. Solo de Catrice. Pero ya os he mostrado la crema que estoy utilizando actualmente hasta que la cabe. Que es la neutrógena. Y también antes de colocar el serum se coloca un tónico. Que el tónico es. También los he mostrado ya para vosotros. Es de agua de rosa. Y antes de despedirme os quería mostrar otra cosa. Que incorporé un desmaquillante facial. Es de W7. Este desmaquillante. Es un desmaquillante común y corriente. Viene así. También es como el gel. De la misma textura. Al colocarlo en la piel. Se vuelve aceite. Lo cual facilita desmaquillar la piel perfectamente. Lo que no me gusta de este desmaquillante. Lo terminaré. Si lo utilizaré. Claro que si. No compro yo nada que no utilice. Y tampoco os voy a mostrar aquí un producto que no estoy utilizando. No. Me gusta ser lo más sincera posible. Porque ustedes se merecen primero que nada la sinceridad y la verdad. A mi no me gusta engañar a la gente. Entre todos los productos que yo os muestro. Es porque los estoy utilizando. Porque me funciona. Lo que no me gusta de este producto. Es su olor. No es un olor nada agradable. Pero como también es muy rápido. Que te lo echas. Y enseguidamente te echas agua. Y luego el jabón. Pues tampoco. Me supone a mi. Que me mate el olfato. ¿No? Ya os digo cuánto tiempo de caducidad. Tiene una caducidad de 12 meses. Y. No veo bien los mililitros. Es que está muy pequeño. 70. Sí. 70 gramitos tienes. Está muy bien. Así que incorpore estas. Bálsamo desmaquillante. Porque yo sí que utilizo. Para. Hoy no me he colocado. Si podéis ver. Hoy no me he colocado. Yo con un lápiz. Cubro. Los espacios. Que me hacen falta. De. De pelitos en la ceja. Más en esta ceja. Que se. Se me partió hace años. Así que eso. Los muestro. Esta cosita. Espero que os funcione. Un saludo. Muy grande. Y nos vemos. Muy muy pronto. Recordar. Lo están quitando. Lo están descontinuando. Ir. Ir a por ellos. Hasta luego. Muchísimas gracias.